El profesor Félix Antonio Berrero denunció que los dos tramales de la cloaca del sector Márcimo Gómez y los multi de los maestros de esta ciudad se encuentran saturados de desechos, por lo que los baños de las viviendas no descargan y que les han informado en múltiples ocasiones a las autoridades del Instituto Nacional de Agua Potables y Alcantarillados, los cuales prometen y no han resuelto la problemática. Fíjense, tenemos ese inconveniente en la Simón Bolívar, en el ramal de la cloaca, allá hay dos ramales, está el de los maestros y está el de los multi de Falcon Bridge. Nosotros pertenecemos a la Sánchez Lafe que tiene su salida de cloaca ahí a la Simón Bolívar, ahí hay dos registros tapados y por eso la situación de nosotros es un poco difícil, porque ya los baños no descargan, ya por ahí algunos de los vecinos han tenido que buscar salida haciendo pequeños hoyos, que eso es muy perjudicial porque imagínate cuando un hoyito de esos que ellos han hecho se llene, va a ser una situación un poco difícil de insalubridad. Entonces nosotros estamos haciendo esta denuncia porque ya hemos ido en múltiples ocasiones a Inapa, hemos ido más de diez veces a Inapa, hemos hecho llamadas a ellos mismos, nos prometen que el camión, que el camión está dañado, el camión está en Santo Domingo, que no hay forma de resolverlo de inmediato. Acudimos hoy a la Gobernación Provincial y nos dio el asistente del ingeniero Franklin Provincial, me parece así, que ellos están, o sea, van a hacer las gestiones de eso, pero él nos orientó a que vinieramos aquí donde este operativo de medicación de salud pública, donde la doctora Rita, para exponer el caso, a ver qué ella puede hacer por nosotros porque en verdad la situación es difícil, ya tenemos algunas viviendas donde en el patio ya hay residuos de agua negra porque al brotarse los registros ya no soportan más la carga de agua y están brotando en los patios, o sea que tenemos la situación que es un poco difícil, yo mismo tengo en mi casa la situación igual, porque pertenezco también al problema y por eso andamos aquí. Así es que exigimos, buscamos la solución por vía de las autoridades de salud pública, de INAPA, Gobernación Provincial, a ver quién nos puede dar la mano. Lo que esperan que tanto salud pública como INAPA vayan en su auxilio. Para Notivea, Arquímedes, Luna.